Se sienta a mi lado Señor yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración Que cuando Él crezca Él vea en mí Un Padre que vive para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores, tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda Solo lo voy a poder No, no, no Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno Ser paciente y tierno lleno de amor Señor ayúdame a enseñarle Señor ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Señor ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Que Él pueda entender Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como yo Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como yo Y yo quiero ser como yo Y yo quiero ser como yo Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame Enseñarle Que puedo entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como tú Que yo quiero ser como tú Ah, chiquita, ya me están viendo mis cosas Mira, el blanquito va a ser como el color de la olivia De la olivia va a ser el color Mira, está coloradito, listo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video